¿Would you stop your guns? If I had you on my side Come and seal your fate Le doy a la A continuar Si si dale Uy perdon No que estaba viendo lo que te estaba recordando Yo no me acuerdo como conseguían los estos Había que hacer la jugada entera o que? Osea las estrellas enteras Si si tenemos que hacer los combos que nos pedían Yo también puedo adelantar para ver si las dudas surgimos el mismo tiempo Ah pues yo le estoy dando la... No, yo le estoy dando pero supongo que tu eres que tiene la batuta aquí Hombre ahora no me deja, a ver Muy bien señor, vamos a hacer nuestra obra de teatro Yo como el ninja, el ninja de limpiador de chimenea ¿Es verdad? Chin chin cerón Hey la A Si si No me acuerdo de la música de Mary Poppin, pero él fue mi sensei Ve, mira mi grito más sensual Si Si Ah mira mi destino Si 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 El estudio se mueve, el estudio lucha como que mejor sabe, con más suavidad, el enemigo como que le cuesta Si, el palo es el desayunado de cometer Vamos Ching 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 y voy a quitar Tenemos que ubicarnos justamente ante los vices, bandidos El estudio es el propio jefe, las voces, como lo dice todo Se nota que yo soy el asistente, sabes Una clásica tapa para turistas, debemos haber dado cuenta, que hacemos señor, señor Plinkler Voy al compadre, voy a inventar, voy al compadre ¿Cómo se llama el logo de los Plinkler? Porque tú te vas a hacer mucho a él ¡Hala! ¿Es verdad? Señor, señor, das unas galletas con sal Tengo hambre Dame patatitas Vamos a reventarle Eh, este se ha escapado Oh Realizamos una escena perfecta Estamos conversando al público, contentos Les gustan los pagos que han gastado Idiota ¿Ahora qué no ves? Dios las huella Señor Guía Señor Escapín Me la quita posibilidad de escapar Uh, pero manito poso de arena Esta arena no entra en los zapatos y una vez que entran los zapatos no sale la arena Me acuerdo como era para bloquear No se, yo con la de aquí y la gala estirando Yo nomas estoy oprimiendo a... bueno, a X, lo que sea botón aquí de acción. Sí, X. Ah, este es para bloquear ya. A ver... ¿Está alcanzando? Así. Eh, espera. Quiero que me golpeen para ver cómo se bloquea. Si bloquea bien, ¿no? Ah, bueno. Espera, a ver este si te da. No, es que no me da. Ok. Ahora sí. Ah, pero te lo explicará porque es el tutorial... es como el tutorial este, es para empezar, ¿no? Sí, pero no, no, no. Dije un bloqueo. Ah, ¿dijeron bloquear ya para donde le damos? No, 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 yo creo que ni lo dijeron. Ah, ok. Viste, en verdad es una competencia el sindicato de barrenderos. Yo siempre pelea con el sindicato de barrenderos porque siempre hay que quitar trabajo. Son unos quitar trabajos. No sé cuáles eran, Quiro. Lo matamos. No, no, no. No, no, no. No, no. Este sitio es muy grande, ¿sabes? Es muy... Este es un antiteatro gigantesco. Es un no parar. Ah, me golpeó. No puedo permitir que me golpeen. A ver, estoy aquí y ya va. El sombrerero. El sombrerero. No, no. No, no. No, no. Si, si, si. Fede que somos unos psicópatas, llegamos aquí y estamos matando a gente que estaban durmiendo. Sí, siempre, yo no sé por qué en todos los juegos se sale uno durmiendo y no se te vende a la cara Sí, la tenemos que matar Es raro el bloqueo y esquivar así ¿Con cuál bloqueas entonces? Con el mismo, con el gatillo, yo lo confundí en el gatillo ¿Cómo vas por qué esto? Ah, sí, no, así Con el gatillo derecho No, pero con el gatillo sí es para moverte esto ¡Ajá, ajá, 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 señor! ¡Señor Pringer! No, pero hace las dos cosas, bloquea y gira Sí, pero es como un poco raro porque a veces quiero simplemente bloquear y puedo moverme Si, ahora la verdad es que eso va a traer un problema Dilema ¡Oh, mire señor! ¡Oh! 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 ¡Es punk y yo esta costumbre! ¡Oh, che! Podemos enseñar a nuestro amigo, vamos a dar unos golpes ¿Puedes conseguir un calcetín y bola de billar, señor? ¿Ves? ¡Somos unos psicópatas! ¡Oh, y más jóvenes! ¡Infiernes! 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 ¡Me quiere hacer bolas chinas, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 Entonces... Me separo y... ¡Hala! ¡Oh! ¡Ansh! Now there we are playing iNStFMaster ¿Qué? Ah, ya un momento, déjame poner Star Bueno, bueno Ah, que soy yo Yo les traigo, si vayan conmigo Uy, me ha dado con el... Trata de seguir aquí No viene Están obsesionando conmigo ¿Por qué me odias, señores? Pues bueno entonces, que el tren ponga conmigo ¿Qué es aquí? Matar rojo, matar rojo, que está ahí todo metido en el fondo Pero aquí está el caldero y no puedo pasar, macho Ahí va ¿Qué haces? Ah, sí Para la rotera que te utiliza Ah, pensaba que ya había matado En imaginación, ni que asiento que bloqueo, es como raro Ya, lo mataste No, dale caña, dale caña Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos. Sia Sia Que no me dio Ojo Lo logramos Muy bien El pequeño Timmy está alegre la gente que muera de su tuberculosis diaria no voy a ir loco qué le pasa a ese pica piedras bueno está a la topa de cocaína no lo puede culpar a las media hora de hacer el diálogo yo creo que vinimos al barrio equivocado ah que se le había olvidado el dión qué bueno yo creo que se le había olvidado el dión aquí va un cuartel aquí a todos, ¿no? de a uno o cualquiera vamos a borrar el diálogo Consigo un combo de 50, pues habrá que matar a los pequeñitos, ¿no? Sí, sí, a los HATs, a los HATs, como ideal al juego de Raw Online. ¿Lo hemos conseguido? Eh, ya va. Ah, te falta a ti, que tienes que hacer... Si abandonas al juego, se desvela la sesión para todo el juego. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué pasó? ¿Vuelve al juego? Ah, ya. Sí, sí, ya está. Dice que si abandonas, con eso te voy a abandonar yo. Dale, tú estás. Compañero, compa, el tío me indica de que está... Volver al juego. Ahora. Ahora sí. Dale, pégale tu combo de 50. Dale, pégale, pégale mucho, pégale mucho, pégale mucho, pégale mucho. Eh, profundidad. Sí, sí. Mota, mata, mata, mata. Dale, sigue dando. Ah, no lograste hacer el desafío. ¿Tú sí? ¿No? ¿Cómo quedó? Sí, yo creo que lo que yo hice fue además de golpear a él también a los pequeños. No sé saber cómo fue como que más rápido. Están chalados, señor. Estaban hasta arriba de pura coca. Por supuesto, señor. La coca... La coca no es muy buena. Por eso prefiero a Petsu. Porque les puedo venir al lugar adecuado. Ten cuidado como sígame. Por favor. Ok, señor. Siempre lo vas a seguir cuando digo, ah, ya me supliqué Petsu. Un bonus. Ay, la profundidad aquí es muy mala. Peor que el castello. Pero... Sí, hay que... Además que es mala, no siento los golpes. Ah, no llegamos a hacer un castello. Actor Estrella. Fuiste jugado. Uh. Uh. Un movimiento. Para ti, ¿no? Tú chulo. Claro. Ah, no. Será... Ah, nuevo amuleto. Creo que hace dos logros. Eh, falta que... Tu cop... No, el técnico está listo. Tienes que darle a tu voz. Ah, ha continuado y ya está, ¿no? Sí. Vale. Creo que estaba viendo lo de... Lo de... Lo de... Tío, 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 lo de... Te lo de que hablo con対 NOY. Tío, lo de... ¡Gracias!